Fui a la iglesia y éstas las vendieron allá afuera de la iglesia. Los lunes hay oración y el primer lunes del mes hay oración de sanación. Y yo fui a pedir por mi espalda. Me hicieron una oración. Creo que siempre me curo cuando estoy enferma. Y algo está mal. Algo que no tiene cura siempre me he curado ahí. Y sigo viticoleando. Mi salud no se lo atrevo a los doctores ni a chicos médicos. Siempre que yo estoy enferma. Y sé que es algo grave yo voy a la iglesia. Y hoy hubo oración de sanación. Primer lunes del mes. Y también vendieron champurrado. Mucho bueno. Voy a ver de qué son. Porque no sé de qué son. No pregunté. Pollo. Pollo. No. 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 Sampurron. está rico es que me electrocuta la columna cuando tengo una sorpresa pero yo sé que ahí me voy a curar no sé que sea, pero no tampoco me apura porque sé que ahí me cura hubiera pedido separado porque se les quitó lo cristo el champurrado está bueno pero para mi amiga que le gusta haber repetidos acabo de orar y no me siento a gusto pero esto no es pecado creo yo 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 Pero si es cierto lo que dijo una persona Y lo que yo dije en otro video Que no todos tenemos la suerte de tener comida En la mesa Mucha gente esta navidad no tuvo tamales Comimos muchos tamales Porque teníamos muchos tamales Y mucha gente no tuvo tamales Hay que orar por la gente Que no tiene comida Salud Poder comer La primera vez que yo sane Yo no podía comer Porque la infección Que me salió en el pecho Me hizo metástasis Prácticamente ya estaba muerta Pero yo sané En una oración de sanación El doctor me dijo que Lloró Y le dijo No es posible Él me recomendó irme para mi país Es porque Me quedaba poco tiempo Y yo fui a la oración de sanación Y ella sanó Por eso Yo siento que estoy viviendo a las estras Por eso hago todo lo que quiero Bueno siempre y cuando Nos dañó tercero No les hago cositas así No les dice que esté viejita Una viejita cincuentona Pero que importa También las viejitas comemos Y vivimos de milagros La segunda vez que sane Era una desesperación Que me tenía que bañarla Como cuatro o cinco veces al día A veces eran las dos o tres de la mañana Y yo me tenía que meter a bañar Porque La desesperación era terrible Y lo pensé Para qué sufro Si ya sé dónde me voy a curar Y fue la oración Le pedí mucho a Dios Que me curara de eso Y yo le dije Si me curaste de aquello Que prácticamente estaba en la tumba No sé que también le puedes curar de esto Como con la mano Y así niña Me di cuenta Que dije Oh caray Hoy no me he bañado No, pero el otro día Hoy tampoco Dije Estoy cochina No, estoy sana Así de fácil No solo está en la fe Y antes yo sentía sorpresas Y me la ejecutaba la columna Pero el otro día Fui a ver a las niñas Que Yo cuidaba Y solo con la emoción De que una se me restregaba Y luego la otra Me miraba con su mirada tan hermosa Me electrocuté Otra vez Esto no me había pasado Por alegría Solo por sustos Y Me dice la señora La mamá de las niñas Mariela es que trabajas muy fuerte Y yo le dije No, esto es por sorpresa Me dijo Pero ¿Cuál sorpresa? Pues cuál La energía que me descargaron Las bebés Fue demasiado Que me la intercute Pero me asusté Porque esa me subió Hasta la cabeza Y antes nada más Era toda la columna La pura cintura Después me empezó a subir Hasta el cuello Y ahora ya me llegó La cabeza Y yo le dije Adiós No Diosito Yo no quiero quedar Como un vegetal O en una de esas Un derrame cerebral O me quedo ahí Toda la mesa Si me muero Es ok Pero si quedo Pendeja ahí En la cama Dije No, no, no Dios mío Cúrame Yo sé que lo vas a hacer Porque siempre me has ayudado Y siempre me has curado Y ahorita estuve en Dallas Con mi hermana Le dije El lunes Sin falta voy a ir Porque no puedo dar más tiempo Porque me electrocuto Y voy a quedar Pendeja en la cama Por eso tengo que ir a la oración Y por eso hoy sí Y suerte Porque hoy dieron Oración de sanación Lloraron Me pusieron Los santos óleos aquí Me pusieron las manos Como me las Me las impusieron Una vez que tenía La metástasis Por la infección Que se me derramó Del pecho Y Estoy feliz Porque yo sé Que ya estoy bien Yo pensé Que mi mal Era precisamente De la columna Pero sinceramente Yo empecé a sentir Aquí así algo Y aquí yo Del accidente Un accidente que tuve Me quedó Con una inclinación De estar así Me quedó Con una inclinación así Y yo empecé A sentir aquí Y algo por aquí así Y dije Bueno yo pensé Que mi mal Estaba en la columna Y sentí algo Que me atoraba Por acá Pero luego Se fue bajando Y escurriendo Y yo estoy Yo sé que ya estoy bien Porque así es como Me he sanado La fe me ha curado Mi Dios Me ha curado El Espíritu Santo Primero mi Dios Después la fe Dios Padre Dios Hijo Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que me ha abrazado Porque a mí La primera vez Sentí que hasta me quemaba Y curiosamente De no poder ni mover mis brazos En ese día Ya los puedo mover Gloria a Dios Bueno quizás Para alguien que me vea No va a creer No cree en Dios Porque hay gente que no cree Pero Yo sé que Le va a decir un día Aquí estoy Y lo va a tocar Yo no hago gracia Por creer Porque mucha gente Cree sin ver Pero Yo he recibido Tantos milagros Así Que los puedes palpar Que mismo El doctor Lloró Cuando vio Que yo ya no estaba Enferma La metástasis La metástasis Había desaparecido Cuando una metástasis Ya es lo final Que te queda Prácticamente es una persona muerta Esas imploras Descansar Dices ¿Cuándo me voy a salir De este cuerpo? Ya no puedo con él Yo llegué a decirle a Dios Dios mío Yo ya no aguanto Este cuerpo Y yo me quería salir Y no podía Y en la oración Sané Y hoy fui a A pedirle por mi Por eso Por esa electrocutada Que me da por la columna Pero yo cuando enfermo Así yo no me preocupo Porque yo sé que Él me va a curar Si me toca quedarme En este mundo Porque también sé Que si ya me toca ir No me tengo que ir Pero Me voy contenta Porque yo confío En él que no me va a dejar Como un vegetal En una cama Y luego le pido Que no me lo haga Conmigo Primero Dios Que se haga su voluntad Y no la mía Pero Pero yo prefiero Ahora sé que yo prefiero Es decir Dios Pero yo sé que Si me escucha Y yo sé que Yo no le estoy pidiendo Nada Que no me pueda dar Yo sé que si puede dármelo Bye Nos vemos en el próximo video Y a disfrutar de la vida Vivir el momento Como si fuera El último de tu vida No sabemos si mañana estamos Y así cuando digamos Y así cuando digamos Bye bye Vamos a irnos bien contentos Porque sabemos Que disfrutamos de la vida Y agradecidos Lo primero es ser agradecidos Y de ahí viene el gozo Y de ahí viene el gozo En general Y de ahí viene el gozo Y de ahí viene el gozo